Pamela, la información se representa en bits Un bit puede ser un 0 o un 1, apagado o encendido ¿Vale? Yo puedo transmitir información diciendo apagado, apagado, encendido Te hago algo así, pi, 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 pi Te la voy encendiendo, te la voy apagando y tú vas viendo Interpreta la información Los bits se agrupan, empezan en grupos de 8 8 bits es un byte 8 bits Y con 8 bits, por ejemplo Esto Representa una Con 8 bits, tú puedes representar una letra ¿Por qué? Porque con 8 bits puedes hacer 256 combinaciones Y te caben las letras, los símbolos Cosas raras Una letra Los bytes se agrupan en grupos de 1024 ¿Por qué de 1024 y no de 1000? Dirás tú, eso es un kilobytes Porque se agrupan Te lo voy a poner aquí 2 elevado a 10 y 1024 Entonces, más o menos 1000 Pero un poquito más Un poquito más de 1000 Entonces, si tú coges 1000 letras ¿Qué tienes tú? 1000 letras es más o menos una página ¿Vale? Más o menos Una página tiene más, pero bueno Al más o menos Ahora, los kilobytes se agrupan en megabytes Un megabyte son 1024 kilobytes Y entonces, si son 1000 páginas más o menos Pues sería un libro ¿Vale? Un mega es un libro Tú fíjate que una canción ocupa 4 megas Más o menos Pues ocupa en información lo mismo que un libro Una canción Entonces, ¿qué pasa? Que en internet, cuando tú te descargas cosas piratas ¿Qué descarga más rápido? Los libros Los libros ocupan muy poco Sí, porque un libro Un mega es un libro Pues eso, eso es un libro Ocupa menos Pero menos como yo me los bajo Una película ocupa más Una canción ocupa más que un libro O sea No, no Libro normal de 500 páginas Te puedo ocupar Un mega Menos Yo me los bajo pues de menos Lo que pasa es que en PDF ya va ocupando más Pero bueno Que no digo que os bajéis libros piratas Hay páginas de libros Gratidezo Antiguo, descatalogado Que te los puedes bajar ahí en legal Ahora que yo también sé páginas Te puedes descargar otros libros Pero yo no me meto Hombre, claro Es como decir Oye, ¿la policía sabe dónde están los ladrones? Sí, pero no hace lo que hacen los ladrones No sé, como otros van diciendo Oh, que piratea Y eso es lo que más piratea Ahí me entienden Un mega Luego los megas Pasa a gigas Un gigabyte Son mil veinticuatro megas Siempre va de mil veinticuatro a mil veinticuatro Mil veinticuatro megas Son mil... Un giga Ahora voy a poner lo que es cada cosa más o menos Pues si serían mil libros Mil libros es una pared llena de libros ¿Vale? Y luego Por encima del giga Está el terabyte Que son mil veinticuatro gigas Que es una burrada Pues esto sería una biblioteca gigantesca ¿Tú qué tienes que saber tú de aquí? Pues lo que te he dicho Una página, un libro, mil libros Pero la cosa se mide un mega Pues una canción ocupa, por ejemplo, cuatro megas Una imagen de internet Puede ocupar cincuenta K Que se ve regulera Si ocupa trescientos K Se ve mejor Cuanto más ocupe, mejor se ve ¿Vale? ¿Qué puede ocupar un giga? Pues una película Seiscientos megas Un giga Uno coma dos gigas Y ya está Y los terapos Tiene ahí un montón de películas En un terapos Tiene un disco duro Mil películas Que no te vas a aburrir la vida Pero puedes tener millones de libros también Que tampoco te vas a aburrir Yo me bajo los libros con audio ¿El libro que te activa o te? No Te vas al libro Y viene el audio El audiolibro Entonces te sale un tío contándote el libro Hay algunos que son exactos Igual que el libro Y otros que no Que son pequeños resumen Pero yo me bajo los libros enteros Entonces los voy escuchando Los voy leyendo y los voy escuchando Los voy leyendo y los voy escuchando Gracias Si se aprende un montón ¡Gracias!